A cara Ya se llenó De alegría El festival Ya Resonó En el confín El vacarán El vacarán Sale la negra rosa Con su talla preta Y me tiró de blanco La cigueta Disgao Y se forma la ropa Con un gran furor Y se viste de fiesta Amante corazón La carambomba Y no me venga contando de mi lugar La carambomba La carambomba Pero que buena mi bomba Cuando una mujer te diga Papito te quiero tanto Puede ser que la barriga Muy pronto estará llegando La carambomba La carambomba La carambomba La carambomba La carambomba Pero que buena mi bomba Mi hermosa me dijo a mí No se corta con tijeras Todo viento material Que se te parezca La carambomba La carambomba Bomba, 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 bomba No pongas bomba La carambomba La carambomba La carambomba Que yo me voy La carambomba Hay pasada cova loca Pum, pa, taram, pom, pa, taram, pom Pa, 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 pa Pa, taram, pom, pa, taram, pom, pa Porque quede con allá, mira que es toda loca Pum, pa, taram, pom, pa Porque la rompa queda con poca Pum, pa, taram, pom, pa Pum, pa, taram, pom, pa, taram, pom, pa Vaya, vaya, vaya la conga Pum, pa, taram, pom, pa Pum, pa, taram, pom, pa, taram, pom, pa Porque ya la rompa queda con poca Pum, pa, taram, pom, pa ¿Qué me hace ropa? Bomba, carambomba, carambomba ¿Qué bomba? Bomba, 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 bomba Bomba, 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 bomba Como yo gozo, como yo gozo con mi boca Te estoy llamando, mira tu compra Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba El paseo de Covaloga